Hola que tal amigos sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Nexo News el espacio que dedicamos aquí a Nexo Blight para informarte más sobre los eSports y si se trata de eSports el lugar donde nacen, donde se originan los campeones son en las comunidades estas pequeñas agrupaciones de jugadores que pueden partir con tus vecinos, con tus amigos, con tus primos pero luego se transforman en grandes grupos de jugadores reunidos a través de internet, sus canales de discord o una serie de lugares en donde interactúan y se convierten realmente en mejores jugadores mediante la práctica, mediante la realización de torneos comunitarios mediante un sinfín de situaciones más que queremos comentar en este programa Soy Jerry Senpai Y yo soy Fisea y los dejamos invitados a un nuevo capítulo de Nexo News Los equipos están listos y con la mente en la final La LLA viaja a Colombia Isurus Gaming viajará a Colombia tras vencer en un ajustado 3-2 a los Caballeros de All Night quienes iniciaron muy bien la serie pero lamentablemente no pudieron contra el mix estelar de los tiburones que llevan más tiempo en estas aguas e hicieron valer su experiencia en series de larga duración Se enfrentarán a Rainbow Seven que sorprendió tumbando a uno de los favoritos dejando en el camino a Infinity con un claro marcador de 3 a 1 Ahora prepararse para la final el 20 de abril desde Colombia Atento a nuestras redes sociales porque de ahí estaremos publicando información de las viewing parties de Chile El primer mundial de Free Fire arrasa en audiencia y se transforma en una escena competitiva que no podemos perder de vista Números sorprendentes para un juego que acapara la atención de millones a nivel mundial Free Fire celebró su primer campeonato mundial y no dejó indiferente a nadie A pesar de que los campeones resultaron ser los indonesios de EVOS Capital la fama del título se extendió por el mundo entero El público latinoamericano contó con los relatos de Nova y Chávez Becker quienes reunieron a más de 60.000 fanáticos en Facebook y sobre los 200.000 en la transmisión de YouTube Con el regreso del dúo tropical la LBP prepara un final imperdible Especialmente para los fanáticos de esta particular dupla de narradores la LBP se prepara para la final a celebrarse en Santiago el día 27 de abril en el Teatro Novedades de Santiago de Chile Rebirth y Dark Horse verán sus jugadas narradas en la voz de Tommy y Zonvira quienes fueran conocidos como el dúo tropical y que fuera una de las pérdidas más lamentadas tras la unión de Latinoamérica Norte y Sur en una sola región competitiva Recuerda que puedes asistir a esta cita comprando tus entradas a través del sistema Ticket Plus Un simple comentario en redes sociales hable la posibilidad de que el próximo Destiny sea exclusivo de Microsoft Una de las dudas ante la proximidad de la E3 es las sorpresas que podría traer Microsoft al presentar a su actual consola o quizás una próxima generación cuya llegada ha sido ampliamente comentada como algo inevitable al menos como un anuncio Sin embargo la novedad llega en relación a los juegos uno de los puntos débiles de la compañía y tras la libertad de Benji desde Activision han declarado que tienen la totalidad de los derechos de la franquicia Destiny Phil Spencer ha salido al paso de estas declaraciones diciendo que Benji es uno de sus estudios favoritos y Destiny una de sus franquicias preferidas y que continúa esperando ver como crece y evoluciona el juego Si bien por ahora son especulaciones de la prensa, no sería extraño especialmente luego de la atención que está dando Microsoft a otro de los hijos de este estudio el viejo y conocido Halo, que Destiny se transformara en un juego exclusivo de esta plataforma El Faceit Summit de PUBG ya tiene a todos sus participantes definidos solo queda una semana para este gran evento Tras el término de la Liga Europea, los últimos cupos han sido llenados y podemos conocer a los 24 equipos que formarán parte de la primera cita mundial del amplio circuito de PUBG de este año Por Latinoamérica, los jugadores de Brazilian Crusaders buscan destacar en un ambiente complejo pero no imposible Su estilo de juego y estrategia ofensiva abre las esperanzas de poder conseguir una buena posición que podría conseguir más plazas a futuro para los países de la región La competencia comienza el 16 de este mes y te invitamos a estar más atento a nuestras redes pues tendremos grandes sorpresas Queremos hacerte una invitación no te pierdas detalle de todo lo que tenemos para entregarte en nexoplay.com Seguimos muy de cerca la pista a las noticias que tienen que ver con el escenario ciberdeportivo mundial además de esos comentarios acerca de videojuegos y toda la información que estás buscando sobre tu equipo o jugador de esports favorito Ya estamos de vuelta de la pausa para conversar el tema de la semana que en esta ocasión es la importancia de las comunidades como semilleros y campeones en el mundo de los esports En esta ocasión tenemos a un invitado para que nos pueda conversar de esto con mayor profundidad Mian, por favor, preséntate a ti Bueno, yo soy Mian, caster de Super Smash Bros. Ultimate en realidad de los Super Smash en general, de Super Smash Bros. Wii U Soy jugador activo también, trabajo para un equipo de Smash que se llamaba Teatus y también para una aplicación llamada Shine App Bueno, todo esto obviamente va dirigido, todos tus trabajos van dirigidos a los torneos y a la forma en que la comunidad de Smash en general en Chile ha logrado desarrollar una escena competitiva que inicialmente no existía porque comenzaba, antes que llegaras y estaba el tema de que, claro, inicialmente como que la compañía Nintendo no quería que Smash se transformara en un juego tan esports, tan competitivo Claro, tiene que ver con el enfoque que Nintendo siempre ha tenido que como de juegos familiar, Mario Party, Mario Kart, son juegos para que la familia se divierta no les interesaba verlo como gente gastando 16 horas de su día estudiando juegos para ganar pero se dio por alguna razón y ahora llegamos a lo que estamos Smash es un excelente ejemplo de un juego que se hizo por comunidad de hecho, desde acá en Chile, con lo modesto que somos, hasta los jugadores internacionales ejemplo, por ejemplo, 2GG, los chicos del Zanadu que son torneos como, que uno siempre está viendo como espectador, como consumidor del contenido de Smash son todos de comunidad, nunca hubo Nintendo de por medio, fue todo orgánico pero dentro de esto, de todas formas, tu papel es sumamente importante porque claro, cuando ya tú estás desarrollando nuevas escenas competitivas o nuevos torneos para que la escena competitiva se vaya formando finalmente te transformas en un ente generador de competencias para la comunidad y así también es como se van desarrollando nuevos jugadores con más habilidad o sea, la práctica va haciendo el maestro generador Claro, efectivamente acá es un poco como la simbiosis, entran más cosas o sea, partí como caster en un torneo, el primer nacional que fui, que fue en Temuco pasó que no había caster, bueno, un poco siempre era como esta la organización como, como hay, sobre la marcha entonces decían, no, que había casteado un torneo en Santiago que salió bonito y dijeron, no, ahí querés castear, querés castear, y ahí castié con un amigo de Concepción y nos salió, dijeron, no, muy bien, muy bien entonces, bueno, ahí hemos ido escalando tanto como jugador pero más como caster, la última vez que casté ahí el torneo en YouTube Play y ahí se me han dado, he estado ahí casteando varias cosas muchos de los nacionales también he podido castear con gente de Argentina KPC, ojalá no estés viendo eso, lo quiero mucho KPC y así, bueno, se ha generado como una bola de niebla un snowball de empezar a conseguir nuevos, tanto ingresos como para uno como para una comunidad, ¿no? Sí, vale, es complicado eso Perfecto, oye, y bueno, uno de los temas, el tema principal de esta semana son precisamente cómo las comunidades han ido creando nuevos jugadores contaba yo también la experiencia que tuve de haber visto hace lo menos cuatro años atrás a un joven Plugo que todavía, bueno, todavía sigue siendo joven pero en ese entonces no tenía experiencia en el competitivo y claro, de un torneo que nació en una comunidad salió ganador y luego de eso ahora se transformó en un jugador que tiene una amplia trayectoria y que es uno de los referentes de la región va a pasar también con la gente de Smash o sea, sabemos que Cero inició así y ahora hay muchos más rostros ¿Cuántos tú podrías reconocer que son rostros realmente importantes y que podrían llegar a tener una carrera importante también a nivel internacional? Bueno, obviamente dependiendo del título como saben, Smash tiene varios títulos como en su catálogo por lo menos de Smash Ultimate yo me enfoco en... tengo dos grandes promesas que si empiezan a salir pueden empezar ya a hacer mucho ruido ellos son los compañeros de equipo MK Iori, un jugador que desde Mili está jugando o sea, de los 12 años jugando es uno de los mejores No recuerdo en Festi Game 2016 ahí siendo de los primeros Sí, Iori Expo Games No, 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 en Festi Game 2016 también jugó Ah, ya, sí MK Iori, bueno, él también fue uno de los mejores amigos de cero en su etapa acá en Chile así que tiene todo para ir y ser de los mejores del mundo y el otro es Harlonga el Harlonga es un chico que llegó en Smash Wii U y llevó, perdió dos torneos y después a ganar todo no sé qué pasó, no sé qué se tomó pero empezó a ganar todo ¿Qué crees que le estaría faltando a los equipos ahora o a la comunidad como para darle una proyección todavía mayor? ¿Puedo dar un paso más adelante en conjunto? Mi diagnóstico es que quizás falta espectáculo falta mucho... ¿Como la experiencia de ese enero asistente? Claro, eso es lo que hablábamos como hace... tú ir a un torneo en Estados Unidos sentir que todos están gritados te tomó como una estrella de rock de estar con un control que lo que hace es un control hace que 200 personas se hypeen que miles de personas se hypeen es una experiencia que en Chile todavía no se está dando se ha dado en un par de espacios como tú decías, festegué se dio en espacios televisivos que nos dieron pero falta el evento el evento que nos junta a todos y que todos podamos gritar tanto por los chicos de Mili los chicos de Smash Ultimate los chicos de 64 y para eso también estamos trabajando con Chine para llegar a eso así que esperamos ahí que puedan también echarle un ojo a GetChineUp.com Igual pasa que como incubadora y como en otras áreas también pasa que ahí se encuentran con mayor facilidad inversionistas, marcas y también experiencias de otros jugadores pero ¿cómo tú crees que va también esto en Chile? ¿Cuál es el futuro que tiene? Bueno yo creo que como Chile siempre he escuchado una vez a un chico decir que Chile siempre hace 5 años atrás de todo el mundo así que bueno si en el resto del mundo estamos viendo que los esports son tendencias o sea son ya un negocio más que lucrativo más que probado supongo que ya League of Plains el mejor ejemplo el engranaje el engranaje de hecho el mismo Smash en Estados Unidos es algo que da o sea hay mucha gente que smacha no solo jugadores y de mucho otro fighting Spielfighters, Tekken 7 Hay algo que explotar Sí, Dragon Ball FighterZ mucho que explotar entonces Estados Unidos las comunidades en Estados Unidos ya se dieron cuenta de esto y yo sé que en Chile ya no estamos dando cuenta de esto así que tenés unos añitos más y ya vamos a estar viendo que los jugadores locales van a estar jugando en grandes escenarios esa es mi proyección eso ha muerto si alguien ve esto en 5 años más y no ha pasado me cobra no sé le reclaman a él le reclaman a él me reclaman a él bueno y para todos la invitación obviamente es a que visiten GetShineApp entonces es la URL para que ustedes puedan tener un poco más de conocimiento acerca de los proyectos en los que está nuestro invitado de hoy y para todos ustedes por supuesto la intención es a seguir potenciando a las comunidades especialmente a la comunidad de Smash te agradecemos a ti que hayas estado hoy día con nosotros los quiero dejar invitados a manera que vean el equipo que tenemos de Smash que es BATIATUS BFT BATIATUS Fighting Team para que también le echen un ojo ahí están las superestrellas del Smash nacional perfecto nosotros vamos a una pausa entonces y regresamos luego con la entrevista de esta semana si buscas calidad en tus trabajos de impresión la respuesta es Grupo Más bajo el concepto de imprenta híbrida reunimos bajo el mismo techo una serie de tecnologías asegurando una visión en 360 grados para todos tus proyectos Grupo Más líderes en gráfica y ya estamos de vuelta de la pausa y en esta ocasión tenemos una entrevista que hicimos con Gonzalo de Brightbound Pozo en donde nos cuenta sus apreciaciones del nuevo juego que va a salir de Mortal Kombat 11 y también donde nos contó nos aprovechó de contar cómo se está preparando la escena competitiva para esto Hola soy Gonzalo Pozo también conocido como The Right One y soy creador de contenido y caster en la comunidad Fighting mi experiencia como usuario al menos probando Mortal Kombat 11 fue bastante interesante dado que siempre NetherRealm se encarga de tener una muy buena capacidad de conectarse con otros usuarios es un netcode súper impecable el cual a pesar de repente tener peleas con 180ms se sentían muy fluidas cero como afecciones en la ejecución así que en ese aspecto muy muy bien a nivel de usuario estoy muy contento con lo que alcance a jugar yo creo que lo que va a pasar con Mortal Kombat 11 en buena parte va a pasar por el online dado que siempre ha tenido un muy buen soporte en ese aspecto pasó con Injustice pasó con Injustice 2 también con Mortal Kombat XL y dudo que que no tomen ese camino esta vez también porque claramente el netcode da para eso y sin duda alguna pueden enfocar harta de sus competencias en aquel aspecto tuve la suerte también de castear el E-League Showdown de Mortal Kombat 11 el cual se realizó hace unos días atrás donde ganó MK Ryo que tuvo un desempeño increíble y al menos en la experiencia que noté en los jugadores se les veía a todos probando todos los personajes claro está yendo por una versatilidad total en el abanico de personajes que había disponible y al menos ellos se les vio también muy contentos con los que estuvieron jugando después en Twitter ellos decían que claramente la experiencia de juego es muy buena que el juego da para muchas cosas que hay mucho por explorar aún esta última beta claramente fue solamente online no tenía training mode pero obviamente cuando ya todos ingresan al laboratorio empiecen a hacer combinaciones específicas situaciones sin duda alguna todos están muy expectantes y esperando que sea una gran experiencia la cual yo personalmente creo que así va a ser a nivel nacional ha habido una gran introducción de jugadores que han tenido rendimiento bueno online que han competido en distintas plataformas las cuales les han permitido ser parte de ese ambiente también el presencial siempre ha sido importante en Chile claro está siempre es la primera opción pero como decía anteriormente Netcock te permite también competir en esa forma y muchos jugadores de hecho Ulver Blue River por ejemplo George Crocs Crocs muchos jugadores han tenido la posibilidad de poder tener buen rendimiento en ese aspecto también y creo que si se vuelven a la competencia en ese plano no tengo ninguna duda en que van a rendir de la misma forma o quizás incluso mejor también en la transmisión del otro día tuve la posibilidad de estar con George el cual ha mostrado mucho interés por el juego el cual desde el primer minuto en el que se vio el juego se enamoró del título más aún porque bueno él esperaba que saliera Scarlet y en el primer review sale Scarlet así que la felicidad para él fue total y en las pruebas que justamente logró hacer en estos días fue muy positiva él está muy contento respecto al juego y realmente tiene la sensación de que puede llegar a un rendimiento importante en el título lo cual yo tampoco dudo que así sea porque ya ha mostrado buen rendimiento en títulos anteriores codeándose con los mejores del mundo y esta vez creo que no será la excepción a modo de espectáculo creo que Mortal Kombat no se va a funcionar muy bien porque tiene ciertos aspectos técnicos que a pesar de ser por ejemplo un visor más bien un viewer casual van a ser de gusto de todas formas porque tiene mecánicas un poquito combinadas entre Mortal Kombat 9 y Mortal Kombat X aún así aunándolas y siendo un juego totalmente nuevo porque claramente el objetivo de los desarrolladores es hacer que cada Mortal Kombat sea un título distinto y aquí lo lograron pero también tomando otras mecánicas las cuales son muy bonitas de ver y sobre todo son muy interesantes y muy hype generan mucha expectativa en el espectador y ante todas las cosas no duden en que van a haber muchos momentos en los cuales van a gritar hasta más no poder dentro de las mecánicas nuevas que tiene Mortal Kombat 11 están los Fatal Blow los cuales funcionan de una manera muy similar a como funcionan por ejemplo el Rage Meter en Tekken cuando llegas a un cierto porcentaje de vida tienen la posibilidad de utilizar este Fatal Blow el cual tiene el mismo efecto o más bien la misma animación que un X-Ray vendría siendo como que lo que lo reemplaza pero lo que tiene específico esto es que lo puedes ocupar una sola vez por pelea por ejemplo si lo ocupaste en el primer round no lo puedes ocupar en el segundo y también está la posibilidad que por ejemplo lanzaste el Fatal Blow y no lo pegaste luego de un rato de un ligero cooldown puedes volver a utilizarlo pero como les decía anteriormente solamente tienes un uso por pelea el cual es muy importante porque claro tiene un factor combat importante tiene un factor como para dar vuelta a pelea que puede ser muy interesante y dar como se podría decir una especie de cambio de paradigma a la pelea la invitación es clara reserve Mortal Kombat va a valer la pena hay ediciones las cuales traen distintas cosas obviamente al reservarlo van a tener sí o sí a Shao Kahn lo cual es obviamente una edición que todos queremos y jueguenlo va a estar muy interesante muy entretenido la escena nacional va a estar muy competitiva así que la invitación es a que lo jueguen y también a que compitan en el juego va a estar muy bueno por favor reservenlo va a estar interesante muchas gracias a Gonzalo Pozo por habernos dado su opinión acerca de este título que si viene un nuevo título fighting que seguramente va a ser de las delicias de toda la comunidad de Mortal Kombat aquí en Chile y en toda Latinoamérica y sería todo por esta semana como siempre invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web www.nexoplay.com y también dejar los invitados a que nos dejen sus apreciaciones acerca de todas las comunidades que existen en Chile yo soy Fisea yo soy Jerry Simpai y nos vemos en la siguiente estén muy bien ¡Gracias!